Hola que tal chicos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, soy Epic muchachos Antes que nada quiero decirles que si son nuevos por aqui, suscribanse, dejen su like, lo digo en serio En verdad me gusta mucho la serie de Digital Circus, tambien me gusta mucho Skibity Toilet Y rayos, eso se nota demasiado, no? Si a ustedes les gusta ese tipo de contenidos, pues suscribanse Que aca estamos on fire con todo lo que pasa, mira el otro dia sacamos una reaccion de Poppy Playtime El otro dia Skibity Toilet, el dia de hoy hemos sacado algo del multiverso, si no lo han visto Hoy reaccioné al multiverso tambien, esta muy, muy chingon, ese video me gusto mucho Lo que viene a ser el episodio especial del multiverso el dia de hoy, vayan a verlo si no lo han visto Se vi mi reaccion hace horas, y bueno, vamos a reaccionar ahora a lo que viene a ser una animacion de Glitch En español, parece que Pomni y Kane estan en la miniatura, que han hecho ahora Wow, ojalá de verdad ya los de Glitch lancen la serie, de verdad que tengo muchas ganas de verlo Vamos a ver, que dice aca, despierta Pomni, dice, despierta Pomni, hay que ir a una aventura Ok, vamos a reaccionarlo, dejen todo el mundo su like y suscribanse locos, vamos a ver Que emoción, despues de mucho tiempo, Digital Circus A ver Despierta Pomni, despierta Se quedo pensando, no? Pero quien la ha dormido, Katnap? Oye Pomni, adivina Que le pasa? Me acaba de aventar un sustaco, que le sucede? No Así es, el piloto del asombroso Circo Digital alcanzó nuestra meta de una visita Y ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso Circo Digital y su nueva serie Así es como suele hacerse esto? Creo que no, eh Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento Mira esto Y eso que cajo es? Las consecuencias de nuestras acciones Y solo se va a poner cada vez más pior ¿Pior? Pero eso no es lo que vine a mostrarte Vine para mostrarte todas las aventuras que tu y tus amigazos van a tener ahora Como este épico reino de caramelo y Kinger con una escopeta No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo Y que tal? Alto, 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 alto Eso creo que era la chamba digital, la verdad es que nunca lo he reaccionado Pero si este video tiene mucho apoyo reaccionando a la chamba digital que no lo he visto hasta ahorita Esto no está terminado, no mires Hola, ¿qué es eso? Te voy a matar ¿Qué? ¿Por qué? Me di todos los episodios y vi que no tengo ni una línea Mientras que la luna tiene dos Bueno, creo que te podríamos dar más líneas Ok, está bien, ya no quiero matarte Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes Ok Con tantos nuevos personajes, imagínate las violentas guerras de... Oye, están soltando muchos datos que están buenos Te lo juro, eh Están soltando muchos secretos, datos, cosas que ver, curiosidades Cosas que opinar Pero esto no es un video de esos En este video no vamos a opinar nada de eso Solo le estamos reaccionando, ¿ok? ¿Qué veo que habrá? De las cuales no podremos hacer nada para evitar ¿Qué dijo? Espera, no entendí ¿Qué veo que habrá? De las cuales nuevos personajes Imagínate las violentas guerras de chipeo ¿Qué habrá? De las cuales no podremos hacer nada para evitar No chipeos ¿Estás sufriendo por dentro? Ok Disocia por un segundo, ¿qué pasó? Yo... ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? Gran pregunta, Pop Me Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie Y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas Ok, me estás diciendo que van a anunciar más merch, básicamente, ¿no? Guaui, me convertiría en un pin si eso significara apoyar las aventuras Como este pin de Bobo Y este pin de Pony Está bonito Y nos olvidemos de este muñeco de mí También esta camiseta genial Y una hoja de stickers del circo digital Tan cool, está muy cool Y también un disco vinilo exclusivo Con todas las canciones del piloto del asombroso circo Guau, ese disco realmente se ve así Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección Que las personas mentalmente estables pueden manejar responsablemente Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store Cualquier otra página es una maldita copia Y no le da apoyo al show No importa que tal Se vean Usen digitalcircus.store ¿Qué le pasa? Que él anda muy loco, ¿no? Muy loco, loco, loco Pero bueno, es un video más que nada entretenido Vaya, muy entretenido al estilo de Digital Circus Como no Y burlándose de algunas cositas Y también anunciando la merch Que creo que, pues, más que nada es la finalidad de este video Contenido de Digital Circus Luego de mucho tiempo Después de demasiado, ¿eh? Demasiado Ha regresado Ya con esto También nos anuncian, ¿no? De que el piloto Se ha convertido en el episodio oficial número uno O sea, ya no va a haber episodio uno O sea, es el uno, es el piloto Se viene el 2 A esperar Espero que no tarden tanto La verdad, tengo muchas ganas de ver la serie constantemente Y obviamente la vamos a reaccionar cuando salga Pero nada Este video tiene muchas curiosidades Si yo veo mucho apoyo De todas maneras Me pongo a hacer un video analizando todas las curiosidades Anunciar a los nuevos personajes también Y... ya Chicos, nada Me voy a comer ahora sí Porque me lo he almorzado Y nos vemos la próxima vez A todos Adiós Déjame tu opinión en los comentarios, bro